Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y te doy la bienvenida a este segundo video de la serie de videos Empieza Aquí, cuyo fin es que conozcas mi forma de pensar, mi forma de ver los negocios y que veas todo el camino, desde descubrir lo que te apasiona hasta poder consolidar tu negocio y construir un verdadero estilo de vida. En el primer video platicamos de la primera parte, que es descubrir lo que te apasiona. Hablamos de algunos mitos en torno a la pasión, qué son las pasiones, cómo debemos entender las pasiones, especialmente la idea de descubrir tus pasiones de vida, que sean las que sostengan el resto de tu vida, el resto de tus proyectos y el resto de tus áreas como una persona. Las claves, también platicamos de las claves para descubrir tu pasión y te dejé con un cuestionamiento, que era cómo sería tu vida ideal, qué haría tu vida ser ideal y esa es la clave, ese es el inicio. En este segundo video vamos a platicar del siguiente paso, imagina, ya tienes claras tus pasiones, ya sabes qué te apasiona, pero tampoco estás en el punto en el que ya quieres dar el brinco por completo, el salto hacia convertirte en un emprendedor digital y crear productos y servicios y que la gente te compre en internet, pero sí quieres empezar a prepararte. De eso vamos a platicar hoy. Creo que hay cuatro áreas esencialmente importantes en las que debes de poner tu atención si estás en el proceso de prepararte para convertirte en un emprendedor. La primera de esas áreas tiene que ver con la mentalidad. ¿A qué me refiero con la mentalidad? Todos nosotros como personas tenemos una serie de programas, funcionamos a base de creencias, estos programas y estos filtros a través de los cuales vemos el mundo. Tenemos creencias o tenemos estos programas en torno a absolutamente todo lo que nos toca experimentar como personas. Hay tres áreas que son muy importantes si quieres vivir de lo que te apasiona y quieres convertir tu pasión en un negocio. La primera es el trabajo. ¿Cómo ves el trabajo? Muchos de nosotros hemos crecido en torno a la idea de que el trabajo es algo que no puedes disfrutar o no se disfruta, que son solamente unos pocos afortunados los que disfrutan el trabajo. Pero también hemos crecido con la idea de que hay que trabajar para tener cosas. Y otra creencia no necesariamente muy acertada es que hay que trabajar mucho para tener mucho. Aquí lo correcto es empezar a ver o lo que tienes que empezar a ver es cuestionar tu forma de ver el trabajo. ¿Piensas que tienes que trabajar mucho para tener cosas? ¿Por qué no mejor empezar a tener una mentalidad en torno al trabajo que gire en torno a que tienes que trabajar diferente? Apalancar tus recursos, apalancar tus conocimientos, utilizar la tecnología para que no tengas que trabajar muchísimo para poder tener todo lo que sueñas. También hemos crecido con la idea de que hay que trabajar de lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde esperando tener cierto número de días de vacaciones al año y el resto del tiempo es trabajo y hay que trabajar y hay que trabajar. Los lunes no se disfrutan, los viernes se disfrutan, el domingo lo sufres porque mañana es lunes y así sucesivamente. Hay muchas ideas y muchas creencias en torno al trabajo, especialmente si has formado parte de una empresa, has trabajado para alguien más. Es probable que tengas muchas ideas equivocadas, que como emprendedor, no equivocadas que por sí solas estén mal. Quien decide creerlas y le funcionan está bien. Al decir equivocadas es que cuando quieras emprender, cuando quieras convertirte en un dueño de un negocio digital, esta forma de ver el trabajo no te va a ser muy útil. Necesitas empezar a cuestionar tu forma de ver el trabajo y verlo como una forma de apalancar tus recursos y de conseguir más con el menor esfuerzo posible, obviamente con la mejor calidad que puedas. Entonces el trabajo es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el dinero, creencias y tu mentalidad en torno al dinero. Si sigues teniendo y sigues pensando que, por ejemplo, el dinero corrompe, que el dinero es difícil de ganar, que el dinero es muy fácil de gastar pero muy difícil de conseguir, que para tener mucho dinero tienes que pasar por encima de alguien más, o que para tú poder tener dinero, eso significa que alguien más está perdiendo ese dinero. Este tipo de ideas y de conceptos en torno al dinero, insisto una vez más, no son los mejores si quieres ser emprendedor. Tienes que empezar a ver el dinero como una medida del valor que aportas y de la forma en la que haces mejor la vida de los demás. Entre mejor sea la vida de tus clientes como consecuencia de lo que tú haces y de lo que tú les vendes, más dinero vas a poder generar. Y también tienes que empezar a ver el dinero como lo que es, como una herramienta que te permite hacer más, que te permite tener más, que te permite ayudar a más personas, por supuesto, y al mismo tiempo disfrutar más de la vida. Por ahí, parafraseando, por ahí se dice, el dinero no lo es todo, pero cómo hace disfrutable la vida. Es cierto. Tienes que empezar. Si este tipo de mensajes y este tipo de frases te duelen, no te hacen mucho sentido, necesitas empezar a cuestionar tus creencias en torno al dinero. Entonces ya hablamos creencias de trabajo, creencias de dinero, y la tercera área que necesitas cuestionar y que necesitas tener la mentalidad correcta es respecto al tiempo. Lo mencioné brevemente cuando hablaba del trabajo, que creemos que tenemos que trabajar mucho, no solo en esfuerzo, pero también en tiempo. Necesitamos empezar a ver el tiempo diferente, especialmente si quieres ser un emprendedor digital. Tienes la gran posibilidad y oportunidad de utilizar la tecnología para construir un negocio que no gire en torno a tu tiempo y que sí gire en torno al valor que ofreces y a cómo haces mejor la vida de las personas. Deja de pensar que tienes que trabajar X número de horas para poder conseguir X cantidad de dinero. Olvídate del tiempo y enfócate en ser productivo. Ten la mentalidad correcta en torno al tiempo para que no sea un límite y se convierta en el inicio de construir lo que yo llamo un estilo de vida. El estilo de vida es cuando tu vida gira en torno a lo más importante para ti, cuando has construido tu vida en torno a tus pasiones. No va a servir de mucho si construyes tu pasión, construyes tu negocio y trabajas 10, 12, 14 horas al día y aún así no tienes tiempo para hacer ejercicio, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para disfrutar lo que estás generando. Aguas, necesitas cuestionar tu mentalidad y tu forma de ver el tiempo. Entonces, esa fue la primera área, el tema de la mentalidad. La segunda área tiene que ver con las finanzas. Obviamente, las finanzas se van a convertir en una parte importantísima de tu negocio porque para hacer un negocio vas a tener que generar más dinero del que gastes. Punto. Es una regla muy sencilla, muy fácil. Necesitas generar más de lo que gastes para que se convierta en un negocio rentable. Ahora, el tema de las finanzas es un tema muy doloroso para muchos porque mucha gente, y tal vez sea tu caso, se encuentra en un hoyo inmenso y no ven cómo salir del hoyo por la forma en la que ven el trabajo, el tiempo y el dinero. Entonces, si lo piensas, si trabajas el primer punto, que es la mentalidad en torno a esas tres cosas, vas en muy buen camino para cambiar la forma en la que ves tus finanzas, la forma en la que lo manejas. Lo que me lleva a cuestionar, ¿cuántos de nosotros hemos leído libros sobre finanzas personales, sobre finanzas para emprendedores? Es más, ya no nos metamos en cuántos libros leemos al año. Entonces, te invito a que leas, a que aprendas en torno a las finanzas. Acércate a las personas, no solo los financieros que saben ahorrar dinero, que saben de invertir y que saben de esos temas. También acércate a las personas que saben ganar dinero. Piensa en personas que están en tu círculo, o tal vez no son completamente cercanos, pero puedes tener acceso a ellos, y que sabes que saben generar dinero. Acércate a ellos, pregúntales cómo le hacen, pregúntales cuál ha sido la clave. La gran mayoría de las personas cuando te acerques y les pidas que se conviertan en tus mentores y que te enseñen a hacer algo que ellos han logrado hacer, la gran mayoría te va a decir que sí. Y si te dicen que no, no pasa nada. Te vas con la siguiente persona y aprendes. Pero aprende a generar dinero, lee sobre finanzas. Te reto a que leas al menos 4 o 5 libros en los próximos meses sobre finanzas personales y finanzas para emprendedores, para que estés listo o lista para cuando llegue el momento de emprender. Uno de los grandes errores en torno a las finanzas con los emprendedores es que tienen expectativas muy altas respecto a cuánto van a ganar y cuánto se necesita para poder emprender. Piensan que necesitan poco o que necesitan mucho y eso se convierte en un freno. Y al mismo tiempo no saben ni siquiera cuánto dinero necesitarían, cuánto dinero necesitan para vivir y de qué manera podrían empezar a conseguirlo. Entonces piensa en torno a las finanzas. Cuánto dinero necesitas, cuánto dinero quieres, cuántos gastos tienes al mes, cómo podrías generar tus ingresos mes a mes con tu pasión para poder llevar el mismo estilo de vida, el mismo nivel de vida que tienes en este momento y de ahí empezar a crecer. Pero deja de ignorar el tema de las finanzas, es un tema muy importante. Aprende de la gente que sabe generar, acércate al tema de finanzas para emprendedores y prepárate en esa área. Después de la mentalidad y las finanzas viene un tema que es esencial y es el tema del soporte o el apoyo. Y a esto me refiero en dos sentidos. O sea, el soporte de la familia, de tu gente cercana, de tu círculo. Una de las cosas más difíciles es querer emprender cuando la gente que está a tu alrededor te está diciendo que no se puede, que no deberías y que no vas a poder. Entonces, si ese es tu caso, necesitas empezar a trabajar eso antes de que tomes la decisión y des el brinco. Porque ya una vez que estés ahí y te voltees para recibir soporte, apoyo, unas palabras de alguien que te entienda en cómo vas y qué es lo que estás haciendo. Y en ese momento recibas un rechazo, recibas un reproche, ahí las cosas realmente no van a funcionar. Entonces, prepara el terreno desde antes. Habla con la gente cercana a ti, platícales de tus planes, platícales de lo que estás haciendo para prepararte para cuando llegue el momento de emprender. Pídele su ayuda. Incluso mucha gente lo que quiere es sentirse parte de. Y si piensan que no vas a poder, demuéstrales qué estás haciendo para sí poder. Si piensan que no deberías, demuéstrales por qué sí deberías hacerlo y por qué este momento es el mejor momento para hacerlo. O cuando lo tengas ya planeado y listo para hacerlo. Y finalmente, háblales y diles que necesitas que ellos se acerquen a ti y que te apoyen cuando llegue el momento de emprender. Y la otra parte importante del soporte y del apoyo es el acercarte a emprendedores, a otras personas que como tú crean en esta locura de hacer lo que te apasiona y de vivir de ello. Y especialmente si planeas hacerlo a través de internet, a través de medios digitales. Porque es cierto, puede convertirse en un modo muy solitario de tener tu negocio. Porque todo funciona a través de la computadora, todo funciona a través del internet. Y si no tienes el soporte, puede convertirse en un camino muy solo. Puedes estar solamente tú frente a tu computadora y necesitas estar rodeado de otras personas que como tú crean en esta locura y en esta idea de vivir de lo que te apasiona. Gente que tenga los mismos ideales, que crea lo mismo que tú, que creen aportar valor, que creen la tecnología, para que sea tu grupo de soporte y de apoyo cuando las cosas no salgan mal, cuando tal vez tengas por ahí algún problema y necesites la recomendación o el consejo de alguien más. Y el cuarto aspecto que necesitas trabajar después de la mentalidad, las finanzas y el soporte es el tema del emprendimiento. Necesitas prepararte como emprendedor. Acércate y conoce cómo funcionan los negocios en internet. Eso vamos a platicar en los siguientes videos. Vamos a hablar de los negocios en línea, de cómo se genera dinero a través de internet. Conoce cómo funciona. Puede parecer, al menos de inicio y si no eres alguien que esté muy conectado con la tecnología, puede parecer que es algo muy difícil e inalcanzable, pero nada podría estar más alejado de la realidad. Las herramientas están ahí. Muchas de esas herramientas son muy accesibles en precio o incluso gratis. Lo único que necesitas es el tiempo y las ganas y la disposición de hacerlo. Pero conoce cómo funcionan los negocios en línea, cómo funciona la generación de dinero por internet como consecuencia de hacer lo que te apasiona. Acércate a otros emprendedores, como ya lo dije en el tema del soporte, pero también por la cuestión de emprendimiento, para que conozcas modelos de monetización en internet. Puedes generar ingresos vendiendo libros. Lo mismo que puedes generar ingresos dando coaching o asesoría a través de hangouts o de grupos de coaching. O puedes hacerlo también vendiendo modelos de consultoría a un precio mucho más elevado. O a lo mejor a través de una membresía. Hay muchas formas de generar ingresos. De eso vamos a platicar. Y en el blog encontrarás mucha más información en torno a esto. Yo por el momento me despido. En este segundo video platicamos de qué es lo que tienes que empezar a trabajar y cómo puedes empezar a hacer algo para prepararte y, como yo digo, poner tu pasión en acción. Son las cuatro áreas. Mentalidad, finanzas, soporte y emprendimiento. Y después, en el siguiente video, platicaremos de lo que necesitas hacer para ahora sí convertir tu pasión en un proyecto online que te permita empezar a generar ingresos y dar los primeros pasos perdón, los primeros pasos hacia tener tu estilo de vida y no un estilo de trabajo. Una vez más, te pido que compartas estos videos con alguien que sepas que los necesita. Deja un comentario, por supuesto. Yo soy Marco de marcoayuso.com Nos vemos en el tercer video. ¡Suscríbete al canal!